¡Hola genios! En este vídeo vamos a decorar nuestros clips o separadores. Vamos a hacer unos cuantos diseños con goma eva, si no tenéis podéis usar fieltro o podéis usar cartulina. Y vamos a hacer otros cuantos diseños con jamabits. Veréis que fácil es y que bonitos quedan. Para hacer los de jamabits vamos a necesitar una placa cuadrada y jamabits del tamaño mediano o midi. He hecho estos cuatro diseños que veis aquí, simplemente tendréis que copiarlos en vuestra placa. Si queréis hacer el polo de lado tendréis que hacer estas dos piezas. Para el pajarito, estas dos piezas. Si queréis hacer el corazón tendréis que hacer estas dos piezas. Y si queréis hacer la flecha, hacéis estas dos piezas. Una vez copiados los patrones tenéis que poner el papel de planchado encima y planchar sin vapor y a temperatura media. Por una cara y por la otra. Y una vez que están planchados vamos a pegarlos en nuestros clips. Damos un poco de silicona por esta parte del clip y vamos a pegar esta pieza. Le damos la vuelta y le damos silicona por esta otra parte. Y en esta parte vamos a pegar esta otra pieza. Y tendríamos que hacer lo mismo con las demás figuras. Y listo. Ahora vamos a hacer los de goma eva. Para uno de los diseños he hecho dos nubes iguales. A una de ellas le voy a dar silicona y la voy a pegar en la otra nube. Y ahora lo voy a decorar. Y para las mejillas le pongo dos círculos de goma eva rosa. Le doy silicona a un clip y lo meto por dentro de la nube. Y hacemos lo mismo con cualquier otro diseño. Para el segundo diseño he hecho dos corazones y los voy a pegar. Los voy a decorar con una flor de goma eva. Y le voy a dibujar los ojos y la boca. Una vez hecho esto le doy silicona al clip y lo meto por medio de los dos corazones. Lo podemos decorar como queramos. A mí se me ocurrió ponerle este corazón de fimo que normalmente es para decorar uñas. Para el tercer diseño voy a hacer una sandía. He recortado estas piezas y las voy a pegar de esta manera. Lo voy a decorar con un corazón. Le dibujo la cara. Y le voy a dibujar también unas semillas. Le pegamos el clip. Y listo. Para otro de los diseños he hecho dos estrellas. Le voy a dibujar los ojos y la boca. Le voy a poner las mejillas. Y le voy a poner el clip. Y listo. Y para el último diseño voy a hacer un cupcake. Le voy a pegar estas piezas. Le dibujo los ojos y la boca. Le pongo las mejillas. Y le voy a decorar con unas virutitas rosas. Le pongo el clip. Y listo. Podéis hacer los modelos que queráis usando la misma técnica. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal. Seguidme en las redes sociales. Y os mando un saludo a todos en especial a... Teyei Ochoa Kawai Ailin Rayen Celeste Flores Verónica Casey Sánchez Leti Garibay Katy De Luna Kejia Wang Nagla Munira Ali Narnia Orozco Marcela León Carreño Julian David Echeverry Ladino Simplemente Sara Tracy Ochoa Tini Estoessel Y a Janina Diez Mayorga Tini Estoessel